ok ok este es el vídeo número 45 del curso de php ya hemos terminado todo el contenido del concepto número 16 lectura de un archivo de texto un conocimiento que es esencial para crear aplicaciones web eventualmente necesitaremos guardar información en archivos de texto o sencillamente realizar su lectura regresamos al listado de conceptos aquí y entramos al número 17 vectores asociativos ok estamos aquí entonces vamos a empezar la comprensión de este contenido este tipo de vectores no es común a otros lenguajes bueno ni tan cierto porque básicamente representan un mapa es decir tenemos un punto de partida voy a dibujarlo de esta manera permítame en un segundo había resaltado esto voy a dibujar aquí un rectángulo en un color diferente ok aquí tenemos el rectángulo que vendría a representar nuestro punto de partida y un círculo a la derecha ahora podemos hacer lo siguiente podemos ir del punto de partida al punto final para ir del punto a al punto b de izquierda a derecha del rectángulo al círculo básicamente tenemos una llave y esa llave nos conduce a un lugar a un dato a un valor podemos tener cualquier cantidad de llaves podríamos representarlo de otra manera por ejemplo permítame en un segundo hago lo siguiente tenemos los nombres de países y su capital en frente entonces la llave viene representada por el nombre del país y el valor por la capital podemos decir aquí la capital de rusia moscú la capital de argentina buenos aires podemos hablar de la capital digamos de inglaterra la capital la capital es londres y así sucesivamente entonces tenemos una llave que representa el nombre del país y un valor que representa el nombre de la capital es así de práctico básicamente así podemos entender el concepto de un arreglo asociativo ok entonces a ver continuemos por acá resaltando permítame en un segundo algo se ha bloqueado una falla una falla temporal temporal del de la herramienta de la herramienta de resaltado entonces voy a cerrarla hacer una terminación abrupta y nuevamente la vuelvo a abrir pero en php es son de uso indispensable en distintas situaciones bueno quizás el nombre no sea común pero el concepto es transversal en java por ejemplo tenemos los map los hash map en python tenemos básicamente los diccionarios en javascript tenemos los objetos son estructuras son estructuras similares a la que se describe aquí así que pues es necesario saber esto ya lo empleamos cuando recuperamos información de un formulario accediendo al vector request o sea request viene a ser un arreglo un vector asociativo ok que crea php en forma automática cuando accedemos a datos de una base de datos también los emplearemos o sea su uso es extendido un vector asociativo permite acceder a un elemento del vector por medio de un subíndice que en este caso es de tipo string los nombres de las capitales son cadenas de caracteres como el ejemplo que vimos hace un momento inicialmente uno piensa que esto nos complica las cosas no nos la facilita como veremos más adelante la realidad nos demuestra lo contrario como ejemplo consideremos que deseamos guardar en un vector el dni nombre y dirección de una persona entonces tendremos un arreglo que representa el registro y ahí en cada posición la posición 0 aquí se guarda el documento el dni en la posición 1 el nombre y en la posición 2 la dirección esto vendría a ser un registro y ese registro está guardado en un arreglo aquí la posición 1 la posición la posición 0 la posición 1 la posición 2 en esta posición 2 en esta posición se guarda el dni en la posición 1 se guarda el nombre y en la posición 2 la dirección pero hay que tener en cuenta que en esas posiciones tenemos alojados los valores los valores y se acceden a través claro de índices numéricos listo completamente clara esa parte de esta forma debemos recordar que cuando deseamos mostrar el nombre la persona debemos acceder al sub índice el índice 1 esto es sencillo si tenemos un vector con tres elementos pues básicamente podemos recordar dni nombre y dirección pero qué pasa si vienen más atributos como el correo electrónico el teléfono del domicilio el teléfono de la oficina ok cuál es la profesión de la persona cuál es el cargo que ocupa actualmente la empresa para la que trabaja la fecha de nacimiento etcétera 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 es decir debemos recordar varios datos aquí ya se hace la pregunta pero qué sucede si debemos almacenar 20 datos relacionados en un vector datos que están relacionados con un registro con una entidad que aquí podríamos decir es el empleado un vector asociativo se define de la siguiente manera el nombre de la variable del vector del arreglo asociativo y entre llaves escribimos una cadena de caracteres que representa el atributo dni y enfrente después del operador de asignación el valor entonces notemos que se repite lo mismo para el nombre y para la dirección cuando digo lo mismo me refiero a utilizar el esquema de llave valor llave valor cierto lo que ocurre en esta línea es básicamente la impresión del contenido ahora vemos que para imprimir el nombre de la persona no debemos recordar una posición dentro de un vector bueno aquí me adelanté un poco básicamente aquí se va a imprimir Martínez Pablo y no hay que recordar no hay que recordar el índice solamente el nombre del atributo puede ser una una carga mental inferior tengamos esto en cuenta por ejemplo para nosotros que es más fácil recordar de una persona su número de cédula su DNI el documento nacional de identificación o su nombre o su apodo su alias que es más fácil es más fácil recordar evidentemente por lo general el nombre de la persona al menos que se identifiquen en un sistema por el número pero entonces quizás sea una persona la que se le facilite por la rutina recordar los números de documento versus el nombre en la vida cotidiana a las personas las reconocemos la identificamos por su nombre no por el documento de identidad ahora vemos que para imprimir el nombre tan basta con escribir el nombre de la llave si el nombre del atributo esto se hace indispensable cuando administramos un conjunto de datos grandes lo que mencionaba acá en un valor asociativo toda componente está asociada a una clave un arreglo asociativo también se puede crear de esta manera el nombre de la variable y frente invocamos esta función en esta función separados por coma indicamos el nombre por el atributo el signo igual mayor que y el valor el valor puede ser de cualquier tipo de dato puede ser un valor lógico puede ser un número puede ser una cadena de caracteres puede ser otro objeto puede ser otro arreglo asociativo bien observemos que cada atributo y su respectivo valor se separa por una coma excepto el último atributo esta llave valor no ahí no se especifica una coma con esto ya luego podemos decir que se imprima en pantalla el dni de esa persona yo creo que podemos dejar hasta este punto y ya luego en el video revisa en el siguiente video revisar este caso de ejemplo inclusive podríamos replicar el código previamente expuesto hasta la próxima de la próxima de la próxima